enhorabuena el fin deseado pero vaya manera de lograrlo si contento como pasado la eliminatoria después un partido muy complicado creo que desde fuera el penalti de oca creo que que no lo es que no tenía ocasión ante meter segundo y han tenido la suya ante un buen rival pero me quedo con el corazón de los jugadores que en el momento de la prórroga que vamos justo de jugadores vamos justo de esta semana que hay durán o sea la maldición del 8 pero el equipo saca alma los suplentes han salido la gente del banquillo salió con mucho corazón y de gusto de gusto muy sufrido el banquillo una locura 120 minutos más o más 130 o más ya está hemos pasado a la fase final por desgracia no ha sido hoy la final porque creo que hubiéramos celebrado muy bien y ya está hemos dado un paso más adelante y espera el lunes rival y dos semanas más que nos quedan para estar cerca del objetivo Hablabas de un rival supercombativo y además el partido es que ha sido una auténtica locura porque ha tenido de todo sí una auténtica locura me quedo porque este equipo tiene mucha mentalidad y estoy contento porque al final confié en ellos porque aparte de ser buenos jugadores que son muy buenos tienen buen corazón y han hecho un vestuario increíble la energía que transmiten es de loco y este equipo ya es difícil que se caiga aunque vaya el resultado el 2-2 en el antes antes de que acaba el partido sin embargo el equipo sigue y sigue y sigue y ya está fútbol difícil pero bueno contento ahora van a estar dos semanas más escuchando mi voz que están ya cansados están todos agotados de escucharme y bueno dos semanas más que tenemos de trabajo para intentar lograr el objetivo Ha habido dos momentos supercomplicados porque el Ceuta ha empatado bueno casi al final y luego también el penalti de Cagli que un doble de su experiencia es muy normal que el fallo Sí el gol de ellos han hecho daño pero ha cambiado todo tanto somos todos somos tan positivos que creemos en ellos y en vez de 2-2 en vez de ponerse ponernos negativos todos le hemos transmitido toda la energía posible todo el mundo y orgulloso orgulloso de ellos pero por desgracia no en la final nos quedan dos partidos y habrá que trabajar muy duro y preparados los de Cagli una mala decisión este fútbol igual es en la élite que ya muchos años en primera con muchos millones de euros en el banco y también toma mala decisión y hoy le ha pasado a Cagli por suerte los compañeros han hecho un trabajo extra para llevarnos la clasificación y así si no Cagli le hubiera pasado súper mal imagino que habrá sido un palo duro para él una mala decisión a tomar mala decisión con el golpeo que tiene pero pero esto es fútbol y ya está apoyarlo y a partir del lunes a meterlo otra vez en el jaleo de los compañeros Y hoy la afición de 14 porque ha empujado hasta el último momento sí por eso y lo necesitamos y desde el banquillo hemos intentado ahí decaer y no decaer y esta positividad que tenemos todos la familia con todo es un placer de verdad es un placer trabajar con ellos al final son los protagonistas ellos todos los jugadores y contentos a descansar a descansar y a partir del lunes trabajar y por la tarde imagino hacer el sorteo por la tarde no lo sé y a ver que arriba nos toca y preparar para la eliminatoria Hablabas del sorteo creo que es a la una ya después de lo de hoy y lo que os eche Bueno será un partido muy difícil es verdad que cuando juega con lo de tu mismo equipo ya estamos cansados de estudiarnos unos a otros nos conocemos mucho pero muy contentos han acabado a oficiar a mis jugadores han puesto mucho corazón y contento porque ha pasado la eliminatoria pero por desgracia por suerte por pasar y por desgracia no queda otra eliminatoria muy larga son tres rondas intenta hacer una eliminatoria a ver si somos capaces de lograr el objetivo nada quería de aquí darle enhorabuena de la hora que el fútbol sale ha ganado y darle enhorabuena hemos pasado los dos y la verdad que tiene un meritazo ganar allí en el campo del rival un meritazo y también quería dar la perdida disculpa cuando acaba el partido mucha gente para la foto y para que tal pero estoy agotado y ya está y ya está Richard te parece bien que descanse y nada muchas gracias a la afición y que esto sigue que no hemos hecho nada que lo disfruten la vida que disfruta lo bueno pero que a partir del lunes ya modo modo final vale muchas gracias 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 ya